Nuevamente, con algo nuevo, con algo diferente, vamos a analizar un asunto más que es dentro de nuestro tema, cómo aproximarse de Dios, porque hemos estado lejos de Dios, y cómo aproximarse de Dios mejor de que estar lejos. Cómo aproximarse de Dios, para qué nos aproximamos de Dios, por qué, para qué, porque necesitamos su ayuda, por qué, que no queremos poner en peligro lo que ya tenemos, lo que hemos conseguido. Hay algo que se llama, la vida lo identifica como grietas en la pared, y esas grietas en la pared hacen que nosotros terminemos lejos de él. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 13, habla sobre las grietas en la pared, grietas en la pared. Ahora, el libro de Isaías 59, 2, no se identifica a esas grietas, y por qué que esas grietas, ahora, en el libro de Isaías 30, 13, dice así, por tanto, será este pecado como la, como una grieta abierta en la pared, que amenaza con una caída repentina. O sea, es una pared grande que tú tienes levantada allí, en tus negocios, en tu vida, la salud, pero hay una grieta, apareció una grieta. Además, usted dirá, ¿cuál es esta grieta? En el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 13, dice que este pecado, ¿cómo así este pecado? Entonces, ahí tenemos que entrar para analizarlo sin que yo diga, lo dice la misma Biblia, Isaías 59, 2. Entonces, gracias, una vez más, por aceptar mi invitación y por permitirme estar en tu casa contigo compartiendo este mensaje. Que se bendiga por eso grandemente y que el Señor te bendiga y te dé doble capacidad de humildad para escuchar el mensaje y ponerlo en práctica para que tu vida se multiplique en alegría, en gozo y en bendición. Entonces, quiero que leamos aquí el libro de Isaías 59, 2, para descubrir un poco estas grietas. Vamos a sacarlas al aire para que todos las conozcamos y veamos qué es lo que realmente vamos a atacar, porque si no conocemos el enemigo, no sabemos a quién vamos a atacar. Dice Isaías 52, dice así, pero tus actos pecaminosos os han alejado de vuestro Dios. Tus pecados le han hecho rechazarte y no escucharte en tus oraciones. Entonces, este es el asunto, por eso es que estamos lejos de Dios. Ahora lo descubrimos. Por este motivo, estamos lejos de Dios, porque hemos estado pecando, porque hemos estado acumulando grieta sobre grieta y la pared ya simplemente amenaza con una caída. Entonces, ¿qué pasa? Esa pared de bendición se cayó, se cayó. Y en vez de ser una pared de bendición, se levantó una pared que nos va a apartar de él. Y no vamos a poder tener más relacionamiento con Dios. ¿Por qué? Porque esos pecados, esos actos pecaminosos, yo creo que usted es súper inteligente para entender qué es esto de pecados pecaminosos, cosas malas, las mentiras, los robos, las lujurias, todas esas cosas. Usted puede hacer una lista de ellas que sabe cuáles son las que han estado manipulando tu vida, las que han estado manipulando tu ambiente donde tú te mueves. Entonces, han formado unas grietas. Y estas grietas, estos pecados, ellos han hecho que se aparte la bendición de ti. Y dice, en Isaías 59, 2.50, esas son grietas. Estas grietas que hablan de Isaías capítulo 30, versículo 13, son estos pecados. Entonces, van se acumulando, van mostrando injusticia. Y entonces, en el libro de Isaías 59, usted lee, y se encuentra con que estas cosas, dice allí literalmente, no necesita explicación, que aleja la presencia de Dios. Ya Dios no está cerca. Él quedó lejos por causa que esto es rechazado. Y cuando se rechaza esto, se rechaza eso con aquel que lo tiene o que lo practica. Entonces, ya Dios no está allí. Yo lo invito a que usted analice Isaías 59 y lea por qué es que nosotros quedamos lejos de parte de Dios. ¿Por qué Dios se aleja? Entonces, la solución es simple. Cuando hacemos lo contrario, quedamos cerca de Dios. Acuérdate que nuestro tema principal es cómo aproximarnos de Dios. Cómo acercarnos a Él. Cómo estar con Él. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dependemos de Dios. Dependemos de Él. Si no tenemos a Dios, estamos muertos. Y si no tenemos a Él, no tenemos nada seguro. Viene a ser en nuestra vida como un soplo. Como la hierba del campo. Hoy es y mañana de dónde está. No tenemos nada asegurado. Es importante que usted y yo comencemos a analizar y a descubrir estas grietas en la pared para ir llevándolas al lugar de reparación y cerrándolas. Ahora, pues, como así, ¿sí? Cuando nosotros leemos también el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, leemos lo siguiente. Leemos lo siguiente. Dice así. Dice, cuando ellos escucharon... Escuche bien. Cuando ellos escucharon... ¿Quiénes? Estas personas que estaban allí, ellas escucharon algo. Pedro vino y simplemente él les habló. Cuando escucharon que mataron a Jesús, que hicieron un daño tremendísimo, cometieron un pecado. Ellos dijeron, ¿cómo así? Eso fue lo que hicimos. Realmente no nos dimos cuenta. ¿Pero qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Simplemente cometieron un error gravísimo. Mataron al Salvador. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Ahora nosotros escuchamos aquí sobre estas grietas en la pared, pecado que estamos cometiendo, estas mentiras, odios, injusticias, toda esta lujuria, la cidia, todas estas cosas que no agradan a Dios, que nos han alejado de Él, que nos tienen separados de su gracia. Ahora Él quiere hacernos entender que tenemos que nos arrepentir. Ahora, en el libro de Hechos 2, 38, dice así. Pero Pedro les dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes, arrepiéntanse cada uno de ustedes. Es simplemente para arrepentirse, arrepiéntanse cada uno de ustedes. Él dice así, para perdón de pecados, arrepiéntanse y bautícese para perdón de pecados. O sea, da la llave, da el secreto, y también dice cómo hacerlo y para qué hacerlo. Se arrepienta, se bautiza en Jesucristo para perdón de pecados, para volverse a aproximar de Dios, para quedar cerca nuevamente. ¿Por qué? Porque la promesa es para ti y para toda tu familia. Entonces, ¿por qué nos vamos a aproximar de Dios? Porque vamos a querer ser salvos. Claro, de eso se trata. Se acuerda que tiene una razón siempre. ¿Por qué? No vamos a aproximarnos de Dios para hacerlo por hacerlo. No, no, tenemos que tener una razón, que eso es lo que nos va a dar coraje e iniciativa para hacerlo. Pero tenemos que recordar que tenemos unas grietas en la pared que tenemos que solucionar primero. ¿Cuáles son las solucionamos? Con arrepentirnos. Entonces, aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, dice así, arrepiéntanse y se bauticen para perdón de pecados. Porque la promesa es para ti y para toda tu familia. Oh, pastor, ¿cómo hacemos? Simplemente es arrepentir y creer en Jesús. ¿Cómo? Lo acepta. Señor Jesucristo. Puedo orar así, mire. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis errores, mis fallas. Perdóname, Señor. Te pido perdón por haberte fallado por mi pecado. Me concedes, Señor, la vida eterna. Señor Jesucristo, perdóname. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. A partir de ahora, tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Gracias por concederme la promesa del Espíritu Santo. Cristo, gracias por concederme para que yo pueda ser sabio, entendido y entender cuál es el plan y el propósito que tú tienes para conmigo. Y hace una conversa allí con el Señor, hace un acuerdo. Si quieres escribirlo, puedes escribir para que no te olvides, porque los hombres nos olvidamos de las cosas. Pero es de eso que trata. De llamar a Jesucristo a tu vida. Aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Permitir que Él venga a regenerar nuevamente todo lo que tú tienes allí dentro. Que está mal. Para que estas grietas que están abiertas se cierren. Él las va a cerrar. Te va a hacer limpio. Te va a hacer ver sin pecado. Pero es Él que va a estar actuando en ti. Ahí tú vas a comenzar a estar cerca de Dios. Aproximado de Él. Y cuando tú comienzas a vivir una vida cerca de Dios, tú comienzas a sentir su gracia, su bendición. Ahí comienzas a sentir la presencia de Él diaria. Al punto de que cada vez tú vas a creer más y más de Él. Y vas a llegar por ventura a uno de los años a estar así más como yo. Hablando de Él, ¿por qué? Porque te sientes seguro que Él está contigo. Y que Él está allí. Porque la presencia de Dios es inevitable sentirla. Bien importante. Pero es importante que entendamos que estamos lejos de Él cuando tenemos muchas grietas. Cuando tenemos muchas partidas. Muchas fallas en la pared. Porque estas fallas amenazan con una caída repentina. Y ya tiene demasiados. Cayó la pared y ahora ya está Dios lejos. Ahí está ahí a 59.2 lo confirma. ¿Qué es lo que nos aleja? Los pecados, las fallas, los errores. Todas esas cosas han formado esa pared grande también. Y ya nos han dividido. Y necesitamos que no tengamos nada en el frente que nos impida la comunicación para con Él. Entonces, grietas en la pared. Vamos a identificarlas. Vamos a tratar de sanarlas. Pero estas no las vamos a sanar nosotros. Las sana Jesucristo, recuérdalo. Las vamos a tratar de sanarlas. Jesucristo va a sanar cuando tú y yo las negociemos. Hablemos con Él. Y entendamos que Él es nuestro Salvador. Y Él va a ser de trabajo por nosotros. Y entonces vamos a poder aproximarnos. Y cada vez vamos a sentir a Dios realmente en nuestras vidas. No solamente de palabra, sino que lo vamos a sentir de verdad. Que Él está allí para acompañarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y recuérdalo, que no solamente lo vas a sentir tú, sino que es tú. Y tú da tu casa, tu familia va a comenzar a sentir esa bendición. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Por eso, vamos a traer a Jesucristo para que esas rajaduras, esas grietas en la pared, sean identificadas, sanadas, y vengamos realmente a estar con Él. Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a leer nuevamente para investigar más y aprender más. Y poder sanar esas rajaduras, estas grietas en la pared que nos alejan de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo. La paz, Señor Jesucristo.